¿Qué habéis hecho de mi mundo? ¿Qué habéis hecho de mi cuerpo? Decid de esta forma oscura y fea. Yo podría haber sido por vosotros príncipe de luz entre las estrellas y ahora soy un gemido de maldad y miedo, monstruo en piedra privado de palabra, animal de gruñido. Yo que tuve que ver con vuestro delirio. ¿Me tenéis miedo? Huelo vuestro desprecio cuando solo fui la víctima, baja colateral, como decís, sin sorna, de vuestro culto a la impaciencia, a las ciencias en ley, al rugido, al fuego y el sabor de la carne de la guerra.